Al parecer amanecieron dos personas muertas en el camino del libramiento a Culiacán. Ya está aquí en Mazatlán el comandante Chuitoño. Están iniciando un operativo de investigación a ver cuáles fueron las motivaciones, lo que sucedió. Y sobre todo les he pedido yo que me ayuden a reforzar la periferia de Mazatlán, sobre todo carreteras hacia el norte, que es en donde ha habido a lo mejor algo más de incidencia delictiva. Queremos que Mazatlán se siga manteniendo como un destino tranquilo y para eso ocupamos y siempre hemos tenido el respaldo del gobernador. Nosotros no estamos invitando a medios, pero sí puedo responder cuando los medios me hagan preguntas, que en este caso es lo que está pasando, pero sí, no podemos inaugurar, no podemos promocionar. Las obras no las vamos a detener hasta que sean inauguradas, sino que en cuanto las terminemos se van a poner a operar.